El tiempo de tu avión son 28 días a 30 Esta vez cuando ustedes tengan en su casa uno de los mejores perros Si, eso es eso, eso es eso Aprenden y cuando miran gente de praña comienzan a atacar Están acostumbrados, yo he visto esta vez que venía al... Estás rebeldense Está corpulento pero...